Atentos, atentos. Hay movimiento, ahí viene la comitiva. Ahí está, ya se acerca el presidente Macri al encuentro con la gente. Viene a pedirle el apoyo decisivo para llegar a la segunda vuelta en las elecciones dentro de 30 días. Ahí está, con un chaleco negro, camisa celeste, se agitan las banderas. El grueso de la gente todavía no lo ve, porque todavía no subió al escenario. Pero la gente ya está avisada de que está llegando el presidente. Ahí avanza por ese pasillo, precedido por los fotógrafos. Se espera que anuncie algunas medidas económicas de alivio para la clase media, para los trabajadores. Se demora porque lo saluda la gente que está en primer lugar frente a la valla, que protege la zona del escenario. Es grande la comitiva que lo sigue. Les decía, es posible que anuncie en el transcurso de las 30 visitas que va a hacer a distintos lugares de la Argentina. Y esta es la inicial. Medidas económicas de alivio que refuercen sus posibilidades electorales. Se demora, saluda, estrecha manos. En el camino al escenario viene a pedirle a la gente, le viene a decir a la gente que la necesita. Que necesita este apoyo decisivo. Después de ese revés tan grande, en las PASO, la diferencia remontana, insistimos, es muy grande. Son 4 millones de votos, es un 16%, pero tiene que lograr que en la elección Fernández retroceda hasta 45% y que la diferencia no sea mayor de 10 puntos. Y ahí sí poder acceder al Gustavo Valeria, al balotaje, los escucho. Bien, Julio, estamos esperando entonces. Vos estás muy cerca así del escenario, ya en algunos segundos más llegará el presidente.